Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Qué curioso que haya guerra, que haya tregua, que haya paz Qué bonito que es el ritmo del vals Qué bonito que es el viento en tu pelo Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo Y que los colores sean como son Qué bonita es la verdad en tu boca Qué curioso que haya un principio y un final Qué bonita que es la luz a la mañana Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está Reinventando sus antiguas maravillas Nuevos llantos, nuevas risas y este balsepito más Qué curioso que haya guerra, que haya tregua, que haya paz Qué bonito, qué bonito que es el ritmo del vals Qué bonito que es el viento en tu pelo Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo Y que los colores sean como son Qué bonita es la verdad en tu boca Qué curioso que haya un principio y un final Qué bonita que es la luz a la mañana Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está Reinventando sus antiguas maravillas Nuevos llantos, nuevas risas y este balsepito más Gracias Muchas gracias por venir Estamos muy contentos de estar aquí Albo Sessions Y res, somos el Vial y la Alegre Hemos tocado Qué bonito de Alberto Rojo Y seguiremos con un tema de la Marta Valdés Que es diu Palabras Que es una compositora cubana Mol'interesante Palabras Quisiste con palabras engañarme Fingiendo comprender mis sentimientos Fingiendo que tenías corazón No trates De hacer que muera en mí la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras Se guiaron el final de mi ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad Por mi sinceridad perdón Te pido Pero te has encontrado Con ese corazón Que ha comprendido Que en ti solo hay egoísmo Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca un corazón que la reciba Palabras Que hiciste con palabras engañarme Fingiendo 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 comprender mis sentimientos Fingiendo que tenías corazón No trates De hacer que muera en mí la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras La culpa y la maldad de tus palabras Sellaron el final de mi ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad perdón Te pido Pero te has encontrado Con este corazón Que ha comprendido Que en ti solo hay egoísmo Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca un corazón que la reciba Ay, 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 que la reciba Neni Que la reciba Y busca un corazón Y búscalo Y si puede ser No lo encuentres No Palabras Palabras Y busca un corazón Que la reciba 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 Gracias. 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 Gracias.